¿Cuánto cuesta producir o ser productor en Honduras? Tratándose de huevos, pollos y sus derivados, según los productores son 120% de los costos, este se ha disparado. Se requieren 30 dólares por ave para iniciar, 30 mil aves en una granja. ¿Qué implica ser productor avícola en el país específicamente? Conocer la inflación, el costo de la energía, salarios y otros factores. Alguien que quiera emprender en una granja, mínimo tiene que tener 30 dólares por ave para poder hacer la inversión inicial. Ahí saque usted la matemática, cuánto podría ser la necesidad para hacer una granja. No obstante, las unidades de producción que técnicamente ahora se recomiendan, mínimo 10 mil aves en una granja. La inflación derivada del costo de las materias primas, de las cuales se hacen los alimentos balanceados, que representan un 80% del costo. Eso es el factor más importante que nos ha impactado. No en menor cuantía el tema de energía eléctrica, combustibles, aumento del salario mínimo y la escasez de mano de obra calificada, porque se necesita mano de obra calificada para esta actividad. El costo acumulado desde año y medio para acá ha sido el 120% en los costos. Para los productores, el 2023 no será un año fácil, pues explican que la materia prima aumentará y se hará revisión de exoneraciones, entre otros factores. La adquisición de la materia prima se va a complicar, la adquisición de genética se va a complicar, se va a encarecer, entonces el panorama no es muy bueno. Le hemos hecho varias propuestas, que vamos a trabajar en el tema de exoneración de nuestra maquinaria, que eso nos ayuda a poder tener nuestros costos de producción bajos, porque obviamente reponemos maquinaria sin altos costos y además de que vamos a ver cómo ayudamos en otros sectores, en temas de energía, en temas de exoneraciones y otras cosas. No, todavía no se ha reducido. Nosotros tenemos ahorita alrededor de 16 mil empleos directos y como 100 mil empleos indirectos. Datos de la ANAVI en los últimos 12 años reflejan que había 430 productores. De ellos ya solo existen 190 productores vigentes. Han ingresado o están atravesando la migración y el cierre de granjas y ya no hay mano de obra calificada. Con las imágenes de René Martínez y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Fanny Zúmira.